¿Está corriendo frío? ¡Me la paro! No, yo conmigo. Está corriendo frío ahí. La Karen. Yo siento frío. Sí, es que hay frío, siento frío. Mis manos, esto Karen. Yo ando bien helada. Yo ando bien caliente. Siempre. ¿Y estas cuáles son las toallas que dicen ustedes? Sí, sí. ¿Y cómo quieren para ella? ¿Cómo van a hacer? Más o menos tienen que tener un estilo. Entonces, denme una idea. ¿Ustedes se han adornado? Ajá. Yo no he adornado. Mi primera chamba. No sé si adornar. Esta es mi primera vez. Un medio arco, un arco y así. ¿Eso no? Uy, pero no lo hubiera decidido ahorita. No, solo para mí. Bien de ponerlo primero. Bien. Para que sin irla. Voy a ponerlo así. ¿Y después las tequillas? Sí, después las de aquí. Mira. A ver, yo nunca. Yo no. Yo no. O sea, sí, es muy delicado. No, no es así. No, es para abajo, es para abajo. Es ese cuento de ajá, ¿ya ves? Sí, ves. Ajá. No, de la envuelta. Hay que darle vuelta, pero sí, esa es el mismo. ¿Cuántas de esas compraron? Espérate, Clay, no lo he comprado. No. No, no quiero. Creo que dos. Dos. Bien, alcanza. Bien, alcanza. Pero uno aquí y otro allá, entonces. Ajá. Pero así como está. Sí, así es. Bueno, saludos a todos ahí, a los que nos van a ver, ¿verdad? Estamos acá en casa de Mirna y se preguntarán qué o a qué se debe de eso. Anteriormente Mirna, pues, había comentado que era el cumpleaños del papá. Y entonces ahorita estamos adornando acá, en la casa de ella, porque aquí es donde se va a reventar las piñatas, se va a matar la vaca. ¿Cómo te encontrás, Mirna? Yo me encuentro muy contenta. Muy feliz. Muy feliz. Voy a pasarla muy contenta. Dale. Dale. O ya no llega. No llega. Entonces. Lo mejor aquí ve. Vaya. Para tener más pija. ¿Y qué color se va a entrar primero? Azul. Para tener que estirar un poco más. Estirar. Ah. Pero miras, miras, miras amarrada. Miras amarrada. Ay, miras. No. Tira el amazo. Mira. ¿Cómo así? Sí. ¿Lo más reglas? Sí. ¿Cómo así? ¿Tú estas dos? 2 y 2, 2 por hora o de 4, si bien, un solo color 4, si bien, un solo color Aquí nos vamos a quedar Pero no hay que inflarla mucho porque se... Si se rompe Se explota rápido A ver si me da miedo Ay, tiene más que me quedamos ¿Qué es lo que vas a poner aquí? Los días A la vuelta me voy a cortar ahí Me dio un olor a pastel frío Ya ves pastelito, no, no sacaste de fumar No, no sacaste de fumar ahí Qué bueno, qué bueno, a mí así con gusto ¿Cómo tienes el término? ¿Taldad? ¿Tienes la más rosilla? Yo estoy bien feliz que mi papi va a cumplir 61 años 61 años 61 años ¿Cuándo va a llegar uno ya a esa edad? Adiós Yo ni a los 20 Imagínate, en Uruguay tiene, cumplió 57 Ayer y está mal 57 años, imagínate Ay, ay, va ¿O no va? No Solo azul, solo azul, pongamos Yo creo que así va No冒? Dos kilos Dos cojos Dos cojos Dos cojos Pues si uno no se cuida en comer cosas Doña Micaela, ¿cómo estamos? Bien, gracias Y a ustedes, a todos Sus grupos, ¿cómo están? ¿Cómo se siente que su esposo va a cumplir 105 años? ¿61 años cumple su esposo, Doña Micaela? No 51 parece No, 51 Ah, sí, 61 Así es la verdad Todavía se acuerda cuando le dio el primer beso, Doña Micaela Sí, me recuerda Ah, eso O sea que se acuerda todavía, Doña Micaela Sí Ah, bueno Tiene que recordárselo uno de sus pasadas ¿Se lo robó o se lo regaló? No, me compró Ah, le compré un beso ¡Hala! Mira, pues Doña Micaela Me quiero comprar Sí, estamos bien, gracias ¿Cómo van ustedes ahí? Pues aquí calidad Ya comenzando a adornar acá Así que con alegría se hace las dos Cierto, Doña Micaela De que pasión, mire, se están solas El jefe Ah, él anda a saber por dónde anda Perdió Se perdió Se perdió Miguel siempre se pierde Siempre se pierde Menos La Karen La Karen Carlin o Carlin Karen Karen Yo solo estoy viendo ustedes Ahorita solo cuatro Nada más Les hace falta el jefe Sí ¿Va a venir o no? Pues no sé, Doña Micaela No sé por dónde anda Perdió Ah, pero ahí siempre Ahí está usted Sí, aquí andamos La cosa que yo voy a comer Sí, gracias Gracias por venir A acompañarnos en esta hora Pues gracias a Dios ¿Verdad? Porque Unos 500 solas No hay alegría Que bien, Doña Micaela Bueno, la dejamos ahí Porque lleva su leñita ahí No tenga pena, Doña Micaela Ahí estamos Ahí está bien Ahí estamos Ahí está bonito Sí, está bonito Otra, sí Dos y dos Dos rojos Sí, está bueno Pero dice Este se queda sin aire Se queda sin aire Cuando le escapa en la moto Hay que ponerlo mejor No los quema bien A ver Ya me lo infla No explota Mira que sí se infla No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía ¿Cómo está? Mira la maravilla No hay Sí, eso no hay Usted es que la mina Y sus hermanos Aportaron aquí Para la fiesta De su papá Sí ¿Cómo unido De todos ustedes también? Ah, sí Nosotros sí No sabía que yo no puse nada Porque no tenía piso Ojalá Pero algún día voy a poner Solo la mano De ahora No, pero así Pues sí Es un Cap Sí, obviamente Con 500 Que sale 500 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está muy inflada ¿Verdad? ¿Pero no dice Karen ¿Qué quiere más? Sí, Karen ¿Pero tampoco así? ¿Así entonces? Ajá Pero tiene una muy chiquita ¿Así verá? Ajá Esa se va a romper Niño ¿Qué es esa? ¿Querés jugar al vejía? ¿Querés jugar al vejía? ¿Querés jugar al vejía? Ellos son duros No hablan ¿Ustedes son duros? No hablan No quieren No quieren Pero vayan a jugar allá ¿Ven? Kiko, Kiko Allá ven Ellos no hablan Dice Ahí Ahorita sí están hablando Pero vayan a jugar allá Allá ven Allá ven Allá Hoy están enamoradas Tus hermanas Están alegres O sea que de buena mañana Empezaste Ya con los preparativos Este, Mirna Sí Desde las 5 Ah, desde las 5 Pan O sea que se levantaron Ahí Sí Está bueno Sí, porque más que todo Hoy no se levantaron A madrugar Porque hoy Hoy descansan Hoy descansaron Hoy descansaron Fue descanso Por lo general Ajá Pero nosotros ¿Cómo descansamos nosotros? Descansaron el uno A ver si Miguel No, porque ellos nos echaron A ver si Miguel No, no se echaron Lo bueno que nos di un día Descanso Porque en la tarde Ya, ya voy Ya llamo Por gusto Tu cuerda De aire Ahí va quedando Bonito Este Mira la cara Está quedando chulo Bonito Calidad Ah ¿Qué viste? Tu hermano Lo reventó Mira Yo porque como yo No hago tanto así No sé Muy bien De arreglos Así Ni yo La verdad Ni yo tampoco Nunca he hecho Arreglos Imagina que necesita Uno Checa Para hacer Y estudiarle Creo yo Para hacer Pero si ¿Será que los que hacen Adornos así Bien calidad Estudian No No Es pura idea Es pura idea Ajá Así como los muchachos Que han adornado ¿Será que Ellos estudiaron Para eso? Bueno Hay personas Que si estudian Hay personas Que si estudian Hay personas Que son pilas Ajá Todos mismos Inventan Sus adornos Si porque hay un chavo Que si uno le dice Si quiero ver Le enseña Uno la foto Lo hace así Ajá Ideas quiere Ajá Y no se hizo Por convenio Naval De laval Entonces Él no estudió ¿Cuándo era así? Yo creo que no Es pura Que idea Igual como dicen Que en China Lo del trabajo De los niños Dicen que es Hacer los teléfonos Dicen Escuela de que sí ¿Ya? Tal vez sí Los niños Hacer teléfonos Si es el trabajo De ellos Dicen Vas a ver Si será tan Cierta No sé Si será cierta Que No creo que un niño Puede hacer un teléfonos No se hace en Guatemala En Guatemala Son buenos Pero para hacer Para hacer Hibro Por eso No está en Guatemala Las seis Pasadillas Que no se puede Se van a fijar Si Están en los lados No creo No creo No creo Cosas que no veo Bueno Según dicen Que ese es el trabajo De los niños Dice Estar haciendo Los teléfonitos Ay pero los niños Los niños